camioneta asignada a la seguridad al esquema de seguridad de la familia cabal la fori está siendo utilizada para vender postres en bogotá más exactamente en el barrio teusaquillo de bogotá esta camioneta la estamos pagando nosotros los colombianos vamos a revisar este informe de pulso esto fue publicado el año pasado en septiembre 25 del 2022 y está basado en una investigación de revista cambio tanto maría fernanda cabal senadora del centro democrático esto ya todo el mundo lo sabe como josé felix la fori presidente de fegan cuentan con un fuerte esquema de seguridad asignado por la unidad nacional de protección y es que según la revista cambio esta familia tiene siete camionetas a su servicio 16 escoltas y cuatro policías todo esto pagado con dinero que sale del bolsillo de los colombianos a través de los impuestos la revelación de dicho portal de revista cambio cuenta que una de las camionetas de seguridad que tiene la familia cabal la fori permanece parqueada en un exclusivo sector de bogotá y que apenas es usada para un negocio de postres que tiene la hija menor del matrimonio cabal la fori si bien el medio señaló que este vehículo es el único que no es de alta gama y no tiene vidrios blindados el costo que le representa a los colombianos es de es de siete millones cuatrocientos mil pesos al mes una cifra considerable para el que el carro permanezca estacionado la mayoría del tiempo vendiendo postres de hecho en la revista hicieron énfasis en que mientras esta camioneta está parqueada en un andén de teusaquillo hay líderes sociales periodistas entre otros que pelean por un esquema de seguridad en la un p y no se les ha asignado ni siquiera un escolta la revista cambia revelaron los costos de un esquema de protección de la un p los cuales se estarían rondando entre los 7 millones de pesos por un escolta al mes ojo casi 12 millones por un carro blindado y algo más de 7 millones por un vehículo sin blindaje como el que está utilizando la hija de maria fernanda cabal y dos millones y medio por una motocicleta si hacemos las cuentas amigos el sistema de seguridad de maria fernanda cabal nos cuesta a los colombianos aproximadamente 220 millones de pesos al mes tengamos en cuenta que aquí se habla de 7 camionetas 6 de ellas son blindadas y una camioneta blindada cuesta 12 millones de pesos si multiplicamos 12 por 6 nos da 84 millones de pesos cuestan las 6 camionetas blindadas esto sumamos y sumamos la camioneta que está usando la hija de maria fernanda cabal para vender postres en teusaquillo esa camioneta nos cuesta 7 millones de pesos serían más o menos 91 millones de pesos los 16 escoltas a un promedio de 7 millones de pesos nos cuestan 112 millones de pesos mensuales el sueldo de estos 16 escoltas y si hablamos de cuatro policías un promedio de 2 millones de pesos serían 8 millones de pesos si sumamos todos estos todos estos resultados nos da un promedio de 220 millones de pesos al mes que nos cuesta la seguridad de la familia narco para acá cabal la fori